Luz y sonido caricia Luz y sonido caricia Luz y sonido caricia Luz y sonido caricia ¿Qué tal amigos? Hoy de nueva cuenta ya estamos con todos ustedes Nosotros somos Luz y sonido caricia y yo soy Fermín Bueno pues hoy quiero hablar de un tema Y se trata de cómo hacer un programa para las quinceañeras Resulta que nosotros antes de ir a tocar a un evento Nosotros siempre tenemos una cita previa con nuestro cliente Y hablamos acerca de lo que va a ser el programa de la quinceañera En ese programa nosotros investigamos cómo se llama el papá Cómo se llama la mamá Quién es la quinceañera Cuántos padrinos va a haber El padrino de pastel Todos los padrinos que haya Hacemos una lista y los apuntamos Apuntamos quiénes van a bailar el baile sorpresa Todo eso para tener una mejor fluidez el día del evento Y poder presentar cuando sea el evento especial Para nosotros el evento especial es la parte donde la quinceañera baila Donde van a hacer el brindis Donde van a hacer la parte del baile sorpresa o el mix sorpresa Todo eso nosotros lo tenemos que tener bien preparado Para que no nos salgan imprevistos Como que se nos pasó mencionar el nombre de algún padrino Se nos pasó alguna canción Todo eso nosotros lo tenemos que tener con tiempo Y para eso nosotros citamos a nuestro cliente Unas dos semanas o por lo menos una semana antes Para que él pueda mirar la música que vamos a poner Durante el evento especial Ya después de la música pues ya nosotros tocamos lo que creemos Que va a ser bueno para esa fiesta Ok, bueno pues resulta que navegando aquí en internet Me encontré con una página en YouTube que se llama Asomance TV Ok, en ese programa, en esa página Ellos tienen un programa que se llama My Dream Quinceañera Ok, en ese My Dream Quinceañera Hay unas niñas que concursan Para poderse ganar el privilegio de poder estar en ese programa Ok, resulta que yo fui a tocar a una de esas quinceañeras Que se ganó el premio de que iban a grabar su quinceañera Bueno, pues ellos empiezan a grabar desde el principio Desde que empiezan a comprar el vestido Desde que van a mirar el salón Donde van a, donde van a, donde vamos a tocar Donde va a ser el evento La comida, decoración Bueno, pues todo, 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 todo Ok, nosotros ya sabíamos que iban a grabar Que iban a llegar a grabar el evento Entonces, pues nosotros tomamos nuestro papel de normal, ¿no? Vamos a ir a trabajar a un evento regular Siempre todos los eventos nosotros tratamos de ponerle lo mejor de nosotros Le echamos muchas ganas a nuestros eventos Entonces, nosotros citamos a los papás de la quinceañera Para poder hacer el programa Y así saber un poquito más acerca de lo que íbamos a poner Y lo que íbamos a tener el día del evento Bueno, les voy a poner un pedacito del video Y después les sigo platicando Bueno, pues así fue como lo encontré Se llama Assumance Nest TV Y el título es My Dream Quinceañera Emily Para mí fue muy frustrante también El poder, el tener que estar lidiando con el DJ Con la mamá, con él, con las otras personas que habían entrado Todo eso causó demasiado estrés en ese momento Bueno, pues ya, bueno, pues ya que les mostré un poquito de lo que fue el video Después lo vamos a poner un poquito más Resulta que nosotros citamos a los papás de la quinceañera Y el día que ellos vinieron a nuestra cita Nomás vino el papá No vino la mamá Ahí en el video se escucha que la señora está diciendo Que la maestra del vals me iba a dar a mí la música Yo la verdad nunca hablé con la maestra del vals Solamente hablé con los papás Ellos fueron los que me entregaron la música El papá llegó aquí y hablamos La señora no vino porque andaba ocupada Me dieron toda la música Hicimos el programa Y acordamos qué canción iba a ir con tal Para la entrada Qué canción iba a ser para el vals Para el brindis y todo eso Lo coordinamos Cuando terminamos de hablar de todo eso Me dice Me gustó mucho el programa que hiciste Se lo voy a dar al maestro de ceremonia Entonces cuando me dicen eso Yo me quedé ¿What? ¿Cómo que se lo van a dar al maestro de ceremonia? Pensé que lo iba a hacer yo Bueno Entonces Digo Ok, está bien Le digo ¿Por qué no fue usted primero con el maestro de ceremonia? Y el maestro de ceremonia me hubiera dado en un USB Toda la música Que se iba a poner O lo que se iba a hacer Pero bueno Ya quedó Quedó así Y me dijo que le había gustado Como había hecho el programa Entonces continuamos Con lo que seguía Entonces yo les dije todavía Revísenlo con su esposa Platíquenlo Si hace falta algo Háganme saber Por favor Porque no queremos que pase Lo que pasó en este evento Ok Yo en unos videos atrás Les había yo hablado De lo que es La comunicación entre el DJ Y las personas que van a hacer el evento Para que no pasen estas cosas Entonces También les comenté En otros videos Que Que no es buena idea Involucrar a muchísimas personas Porque Una persona dice una cosa Otra persona lo quiere de otra manera Y al final de cuentas Todos quieren que se haga A su modo Y las cosas A veces no salen Como uno se lo espera Porque unos quieren De melón Y otros quieren de sandía Entonces A la mera hora Te dije que lo hicieras Y otros No No lo quería yo así Que esto Que lo otro Entonces Por eso Es bien importante Que solamente una persona Se encargue De lo que es El evento Ok Darle Nomás a una sola persona Ese trabajo Bueno Entonces Voy a continuar Platicándoles Ya cuando llegamos Al evento Yo ya había subido Un video De lo que fue Ese evento Fue un evento Muy muy bueno Si tuvimos un problema Con una canción Que no sabía yo Ni yo No sabía El El este El maestro de ceremonia Tampoco sabía De esa canción Yo no sabía que había Una maestra De vals Que esa maestra Nunca la miré Nunca se presentó Y bueno Pues nos hicieron Un chilaquil Nos hicieron Un revoltijo No sabíamos Cómo estaban Las canciones La señora Andaba bien preocupada Y si yo Estuve Si estuve Un poquito Alegando con ella Porque Yo quería yo Que ella me entendiera Que no era mi culpa El que no Tuviéramos la canción Y ella me decía Pues esa no es la canción Quiero que ponga la canción No sabíamos Cuál era la canción Entonces En el video Ya se oye Que estaba frustrada Y que me decía Pero esa no es la canción Pero cuál canción Es la que quiere Y yo le preguntaba Que cuál era la canción Que quería Y ellos no se sabían El nombre de la canción Nomás me decían Que no era la canción Que no era la canción Y que no era la canción Entonces por eso En el video Se oye como dice Que me repetía Cada rato Que esa no era la canción Pero yo no sabía Qué canción era La que necesitaban Ya que no la teníamos Buscamos en el programa Para ver Cuál era la canción Y no estaba En ninguno De los programas Que habíamos hecho Estaba La dichosísima canción Bueno En lo que estábamos Haciendo Tratando de buscar La canción Que era Ya nos metimos A YouTube Y tuvimos que bajar La canción Afortunadamente En el área Donde estábamos tocando Si había internet Entonces Lo que la estaban Descargando El maestro de ceremonia Andaba un poquito nervioso Y andaba arreglando El problema Con los papás De la quinceañera Yo me tomé El atrevimiento De agarrar el micrófono Y empezar a ambientar Un poquito la fiesta Para quitar un poquito La tensión Que la gente No se mirara Este Pues que estábamos Cometiendo Lo que había pasado ¿No? Que el error Que se había cometido Estamos tratando De arreglar Todo eso Que se mirara bonito Pero la señora Era muy obvia O sea Con los gestos Que hacía Y cómo se movía Durante la fiesta Daba a notar Que si estaba pasando Algo Algo grave Pues en En la fiesta ¿No? Bueno pues ese fue El único imprevisto Que tuvimos Durante Durante la fiesta Y ya de ahí Este Continuamos la fiesta Normal Todo estuvo Para mí todo estuvo Muy bonito Fue una fiesta Muy muy buena Terminamos A las once Cuarenta Algo así Íbamos a terminar A las once Terminamos como once Cuarenta Y todavía la gente Seguía ahí No se quería Ir Ahí estaban Nos fue una fiesta Fue una fiesta Que nos fue muy bien Con todo Con todo Lo que Aconteció A veces hay muchas cosas Que pasan detrás Detrás de Detrás de un evento Que a veces Pues Los clientes Ni se dan cuenta De las cosas Que pasan Como que Se nos quemó Una bocina A lo mejor Un alumno sirve Algunos cables No los llevamos Por eso es bien importante Que lleguemos nosotros Bien temprano A los lugares Donde vamos a tocar Para poder revisar Todo Y tener el tiempo Suficiente Para ver si algo No nos funciona Poderlo reemplazar O poderlo reparar En el momento Para que podamos Dar un buen servicio Bueno pues Les voy a poner Un poco más De ese video Ahí síganlo viendo Y los invito Que se suscriban A mi canal Nosotros somos Luz y Sonido Caricia Bueno pues Aquí en la parte De abajo Les vamos a dejar La descripción Del video Donde Nos grabaron Y también Los invitamos A que se suscriban A mi canal Recuerden que nosotros Somos Luz y Sonido Caricia Fui a decirle Como tres veces Y seguía Lo mismo y lo mismo Pues en eso Me frustré Y dije Tengo que sacar Esto para que A los niños No les pase yo Ese estrés Que yo tengo Fue bastante estresante Todo ese momento Me tenía estresada A lo del Valles La maestra última hora Ya no se presentó Yo la tuve que hacer De maestra Porque los niños No se sentían Confiados de los pasos Que les puso la maestra Y yo como Dándoles ese apoyo Por eso estuve ahí Pero me gustó And sometimes Kazamas Can steal a little bit Of your like Light away Un aplauso para la maestra Y a la maestra Amy Gracias Ok tuvimos otra complicación Con lo del vestuario Por el estrés Y todo También Emily Perdió más peso Entonces el vestido Ya era demasiado Grande para ella Para mí Y todo Un saludo Dijo Y todo Y todo Es Deja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!